Saludo, saludo con mucho afecto, ya lo sabe, al maestro Leo Zuckerman y por supuesto sus largos minutos de opinar. Hoy se enfocan a un tema que le hemos pedido con mucho interés, porque si alguien entiende de esto es Leo, me refiero a las encuestas. Queremos que nos dé el análisis forense de las encuestas que se dieron para llegar a las elecciones en los estados de México y Coahuila, claro, por supuesto, los días previos. Leo, bienvenido como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Querido Pepe, muy buenas tardes, noches a ti y a toda la audiencia. Pues mira, yo te diría Pepe, y te he estado escuchando a lo largo del programa, que uno de los perdedores de las elecciones en el estado de México fueron las encuestas. No en Coahuila, en Coahuila casi todos los encuestadores por la división que hubo en Morena, entre Morena, Peté y El Verde, casi todos vaticinaron y de manera correcta el triunfo de más de 2 a 1 de Manolo Jiménez, de la alianza del PAN y el PRD. El problema fue en el estado de México, Pepe. Muchas encuestas estuvieron diciendo durante mucho tiempo y hasta el final de la contienda que este arroz ya se había cocido, que esta elección estaba ya definida, que Delfina Gómez iba a ganar la gubernatura y la iba a ganar por un margen amplísimo, de dos dígitos. La gran mayoría de las encuestas, yo te diría, tengo aquí enfrente de mí en mi computadora, ahorita 27 encuestas de las últimas que se publicaron, unas se publicaron, otras no. Yo hice la lista de las que me llegaban y decían, la parte, la comparto esta, pero no la vamos a publicar, y otras que sí se publicaron. 27, logré hacer el recuento aquí, de las 27, 22, 22 decían que Delfina Gómez iba a ganar por dos dígitos. Es más, seis de ellas decían que Delfina iba a ganar por más de 20 puntos porcentuales. Ya sabemos, ahorita, de acuerdo al PREP, ya cerró el PREP, que la diferencia fue de 8.3 puntos, es decir, de un solo dígito, de un solo dígito. La que más se acercó a pronosticar el resultado, y aprovecho para felicitarla, fue Lorena Becerra, que es la encuestadora del periódico Reforma, que dijo que la diferencia iba a ser de 10 puntos porcentuales, insisto, acabó siendo de 8.3. Las demás, casi todas decían de 14 puntos para arriba. Hay otra, Leo, hay otra interesantísima de México Elige, en donde México Elige le daba una diferencia de 7 puntos a Delfina Gómez para alzarse con la victoria. Creo que de las que has mencionado, incluso esta fue más precisa, la de México Elige, que la del periódico Reforma, que por supuesto se acercó bastante a la realidad, dio una diferencia de 10 puntos arriba para Delfina. Sin embargo, la de México Elige le dio 7 puntos arriba a Delfina, se acerca más a la realidad. Pero en fin, tienes razón, hay otras que le estaban dando 20 puntos arriba, 17 puntos arriba. Es decir, también esta elección nos sirve para ver quiénes perdieron en sus pronósticos. Totalmente, Pepe. La que tú mencionas de México Elige, le dabas, para ser más preciso, aquí la tengo en mi lista, 6.4 puntos porcentuales. Entonces, en términos de errores, es igual que la del Reforma. Reforma la sobreestima, dos puntos, más hacia arriba. Ahora, México Elige la subestima, dos puntos hacia abajo, ¿no? Digamos que están más o menos en el mismo rango, porque esto de los errores es por rango de error estadístico, ¿no? Pero sí que bueno que la mencionas, México Elige fue también de las que le pegó a las encuestas. Ahora, todas las demás, los errores son altísimos, Pepe, altísimos. Y lo más importante aquí del asunto es transmitir esta idea de que esta elección ya estaba definida. Que la iba a ganar, la iba a ganar Delfina y por mucho. De hecho, el propio partido Morena, PT y El Verde, sacaron espos de radio y televisión diciendo, esto ya se acabó, esto dicen las encuestas. ¿Qué pasa? Esto es parte de una estrategia electoral, Pepe, de parte de la campaña de Delfina, de decir, ya ni te aparezcas en las urnas, ya no vengas ni a votar, porque esto ya está definido. Y si vemos, si vemos el porcentaje de participación, que fue del 49% en el caso del Estado de México, lo que vemos es que la abstención sí fue muy alta. ¿Cuántas de esas personas que se abstuvieron, que no fueron a votar, fue porque se quedaron con la idea de que esto ya estaba definido? ¿Ya para qué voy? ¿Ya para qué me tomo la molestia de ir a votar? Entonces, en ese sentido, hacia adelante, Pepe, creo que esto nos deja muy importantes lecciones, plumbó al 2024, porque esto, el 2023, pues ya se terminó, ya estamos sacando las conclusiones. Pero hacia adelante, tenemos un problema con las encuestas, Pepe. Están sobreestimando a los votantes de Morena y están subestimando a los votantes de la oposición. Así que de aquí al próximo año, tenemos que tomar con un granito de sal, muy grandot, más bien con un granote de sal, lo que digan las encuestas, porque su récord no es muy bueno. Y tenemos que estar también muy conscientes, Pepe, de que esta cosa, de que esta elección ya se definió y ya todo esto es un mero trámite, no es cierto. Las elecciones, como en el caso del Estado de México, resultaron más cerradas de lo que se esperaba. Porque también te quiero decir otra cosa, Pepe, sí, y la diferencia entre Delfina y Alejandra fue de ocho puntos porcentuales. En realidad, Alejandra Moral tenía que voltear cuatro puntos porcentuales para empatar a Delfina. Porque al ser una elección parejera, pues lo que gana una candidata lo pierde otra, es un juego de suma cero. Entonces, en realidad, si piensas para que esta elección hubiera sido empatada, era una cuestión de cuatro puntos porcentuales. Entonces, mucho ojo, Pepe. Y si me permites un último comentario con respecto a las encuestas. ¿Por qué? A ver, yo estoy convencido de que quien va a elegir al candidato de Morena a la presidencia va a ser el presidente López Obrador, a pesar de lo que dijo hoy otra vez en la mañanera. Sin embargo, el propio presidente López Obrador fue el que ha vendido esta idea de que va a ser a través de las encuestas. Y yo te pregunto, ¿quién va a ser la casa encuestadora o cuáles van a ser las casas encuestadoras que van a salir a encuestar y van a decir, digamos, ganó Claudia Sheinbaum por cinco o seis puntos porcentuales? Y los perdedores van a decir, pues sí, a pesar del mal récord que tuvieron las encuestas este año en la elección del Estado de México, pues sí aceptamos los resultados. Entonces, las encuestas, el hecho de que hoy estemos cuestionando a las encuestas, también nos va a llevar inevitablemente a la discusión de cómo van a ser las reglas de estas encuestas que supuestamente van a ser para elegir al candidato de Morena. Yo, por ejemplo, pienso que... Sí. Sí. Perdón. Tenemos mucho tiempo para hablar de todo esto, para ir afinando las baterías, el bisturí, las tijeras, y cortar todo en pedacitos para hacer una buena necropsia a futuro de lo que vamos a considerar para que el ciudadano esté cada vez más informado. Bueno, coincido contigo, creo que ayer fue un ensayo, un ensayo bárbaro para todo el mundo, ganadores y perdedores, insistimos. Así es. Ganaron, ganaron, por supuesto, ganó el proceso electoral, porque se llevó a cabo con limpieza en términos generales. Ganaron... Muy importante, Pepe. Muy importante. Los ciudadanos que asumieron la responsabilidad de contar los votos, de recibir los votos y contarlos con transparencia. No hubo, por supuesto, nada es perfecto, pero en términos generales las irregularidades no significan el riesgo de una controversia o la anulación, mucho menos, de una elección. Ya quedó la elección ahí establecida. Ahora, ¿qué viene? Hay que estar atentos qué va a pasar en un lado, en otro y en otro para tomarlo en cuenta. Ya lo comentaremos, si te parece, tenemos tiempo de aquí adelante. Durante un año. Así es, Pepe. Mañana, si quieres, le empezamos a dar también. Mañana. Mañana, martes, en los minutos de opinar. Sí, porque faltan 363 días para la madre de todas las elecciones. Que estés muy bien. Gracias, Leo. Buenas noches. Gracias, Pepe. El maestro Leo Zuckerman. Una pausa muy breve. Andamos un poco de...